El doctor Fulgencio Severino, director del Departamento de Cardiología del Hospital Salvador Gautier, tiene una sugerencia, o más que una sugerencia, es la posibilidad de que las personas que hoy día están, digamos, reclamando el treinta por ciento de sus fondos de pensiones reciban el cien por ciento. Escuchó bien, el cien y no el treinta, pero él nos va a explicar cómo es legalmente eso posible a continuación en este Impolíticamente Correcto Especial. Doctor, actualmente, ¿cómo está estructurado el sistema de fondos de pensiones e incluso, abarcando un poco más allá, las ARS? ¿Se puede sostener en el tiempo? Bueno, desde el punto de vista de los intereses de los bancos, sí. Desde el punto de vista de los intereses de la población, no. Pero, disculpe, mi ignorancia, ¿qué tienen que ver los bancos con todo esto? Porque ellos son los dueños de las ARS y son los dueños de las AFP. ¿Pero cuáles bancos? Vamos a poner el nombre ya. Vamos a poner, por ejemplo, Banco Popular es el dueño de la ARS Universal y dueño de la AFP Popular. Sí. El BHD es el dueño de la ARS Pali. Y es también parte de otra AFP que es la que se llama Crecer. Ban Reserva está en esto también. Ban Reserva tiene su propia AFP que se llama Ban Reserva y tiene un seguro pero no la ARS que tiene propia, es para sus propios empleados. Pero el hecho de que tengamos la incursión de los bancos en esta estructura, más que un tema de ser anatema, no es porque en verdad es necesario. No, porque la AFP lo que administran igual que la ARS dinero que aportamos lo que trabajamos. O sea, no, ellos no aportan capital. Ellos simple y llanamente gestionan el dinero que nosotros aportamos. Alguien podría hablar de que eso tiene que ver con la eficiencia en el sentido de que como al final del día ese dinero va a estar en bancos, lo lógico es que los bancos tengan AFP y ARS. Pero es que la mayoría del dinero no la, no la, no lo, o sea, ellos ganan por gestionar algo que no gestionan porque la mayoría del dinero, el 80, 75% lo tiene el Banco Central y Hacienda del Gobierno. O sea, que el gobierno prácticamente es el que tienen en calidad de préstamos los fondos de, de, que aportan los trabajadores. Y en el caso de salud de la ARS, pues, es una gestión de transferencias. Reciben dinero y con eso costean los gastos que hace la población en salud. ¿De qué manera la estructura actual perjudica a quienes contribuyen con su dinero a ese sistema? En primer lugar, porque tiene un costo muy alto. Si una persona, por ejemplo, que, que gana 10 mil pesos, vamos a poner, o vamos a ponerle 100 mil para que se vea bien. De esos 100 mil, la persona está aportando conjuntamente con su empleador 10 mil, pero solo 8 mil van a la cuenta. Ya hay 2 mil que se perdieron en administración. De los 8 mil que la persona tiene, que va a su cuenta personal, le tiene que dar el 1.2% a la AFP. Es decir, que estamos hablando que es un sistema que prácticamente decapitaliza el aporte. Y por el otro lado, como es un dinero que se ahorra, en tiempo de inflación, el dinero se vuelve sal y agua. Que es lo que está pasando ahora, que tenemos una inflación de casi un 8% más el 1.2% que cobran la AFP. De esos 8 mil pesos que pusimos como ejemplo, pues prácticamente la mayor parte del dinero se va en inflación y en comisión de AFP. Oiga esto, oiga esto. La inflación es un elemento que siempre ha existido en la economía. Por lo tanto, es una variable que se pudo haber calculado en el momento que se confeccionó ese sistema. Estamos ante un error o una pifia o ante un error calculado. Un error calculado, una estafa, porque lo único que le interesa al sector financiero es tomarse aproximadamente de manera directa, el 11.2% de todos los aportes va al sector financiero de manera directa. 10% que corresponde a lo que le llaman un seguro de enfermedad y de sobrevivencia, más el 1.2% que va directamente al gasto administrativo de la AFP. O sea, fue calculado. Aparte de todo esto, el tema de un sistema de pensiones que es subjetivo, es dar pensiones. Y esas pensiones, cuando tú las calculas, es el equivalente a los intereses menos la inflación. ¿Por qué? Porque se supone que el salario se va a ir acomodando a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la AFP no hace los aportes o la rentabilidad? No compensa, más allá de la inflación, que cuando tú tienes un reajuste de salario, al momento de pensionarte, la pensión no pasa de un 18% de tu salario. Por eso, la OCD calculó que como se estaba comportando el sistema en República Dominicana, eso en el 16, los fondos de pensiones iban a aportar el 22% del salario cuando tú te fueras a pensionar. Pero eso es si tú alcanzaras los 30 años. Hoy, con lo que está pasando con la inflación actual y que se va a mantener aparentemente en el 2022, los fondos de pensiones se han ido a pique y la gente probablemente no alcance una pensión de más de un 18%. Las AFP han propuesto, han sugerido ahora que la edad de retiro se aumente de 60 a 65 años. Nosotros en esta plataforma planteamos que eso era una cortina de humo para evadir el tema de la entrega del 30%. ¿Cómo ve usted esta propuesta, esta sugerencia de que se amplíe a cinco años la edad de retiro para comenzar a recibir los fondos de pensiones? Es correcto el planteamiento que ustedes hicieron en el programa, porque en República Dominicana después los 60 años es muy difícil conseguir un empleo. Entonces, lo que iba a hacer es la persona tener un ahorro y la AFP iba a estar tomando todos los años el 1.2% del ahorro y la gente no iba a estar aportando, porque si tú te pones a ver, por ejemplo, nosotros tenemos 1.2 millones de personas de más de 60 años y apenas 65 mil son los que cotizan. O sea que aquí conseguir un empleo después de los 60 años es imposible. Entonces, ¿qué es lo que busca la AFP? Que el dinero esté más tiempo en el fondo, administrado por ella, vaya a seguir cobrando de una cantidad mayor el 1.2%, porque a los bancos y a la AFP lo único que le interesa es cuánto pueden cobrar cada año. Doctor, se ha planteado que entregarle el 30% a los empleados sería una acción en conjunto que afectaría drásticamente la macroeconomía y que por lo tanto lo mejor es mantener esos fondos en donde están. ¿Realmente estamos ante un argumento económico de peso o es una argucia retórica? Es una argucia retórica que cae en la falsedad. Nosotros discutimos con los mejores economistas de acá sobre el impacto que podía tener devolver el dinero y la conclusión es que no iba a tener ningún impacto sobre la microeconomía. Además, el Banco Central tiene toda la capacidad de para, por más dinero que esté circulando, el Banco Central tiene capacidad para recoger porque empieza a emitir bonos del Banco Central y la gente empieza a hacer inversión en el propio Banco Central. O sea, que ese no no era un problema. Además, que la conclusión a la que llegamos, que no iba a haber masa monetaria adicional, sino que el dinero lo que iba a cambiar era de manos. Es decir, es como cuando yo te presto un dinero y yo te digo tú me lo tienes que pagar. Tú no estás buscando más dinero. Tú me vas a pagar el que tú tienes. No hay más dinero circulando. Tú lo que vas a dejar tú de tenerlo, va a tenerlo yo que soy el dueño. De esta manera que ese argumento que dijo el Banco Central y que han dicho algunos economistas, no ha sido corroborado por nadie y en realidad es simple y llanamente la misma masa de dinero que está circulando, pero lo que va a cambiar de mano. En cuanto a las ARS, que son las administradoras de riesgo de salud, ¿cuál es su pecado capital desde un punto de vista, si se quiere, acusativo dentro del sistema? Que cobran y tienen beneficio por negar servicios y en salud es el criminal. Que cobran, repita eso. Cobran y tienen beneficios adicionales por negar servicios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo así? Bueno, tú vas a una ARS y a ella le conviene que cuando tú vas a buscar el servicio a un médico, ella no te lo cubra. Entonces, ¿qué es lo que ellas hacen? Que buscan argumentos diversos para que cuando tú requieres un servicio no te lo den. ¿Qué se han ideado? Una lista de procedimientos y todo lo que no esté ahí, no te lo cubra aunque te pago. Porque cuando a ti se te dice, te vamos a cubrir un apendicitis, no importa que te la hagas con cirugía abierta o que te la hagas con la parocopía. Pero si en el listado de procedimientos la parocopía no está y lo que estés abierta y abierta a ti te genera más complicaciones, más dolor, ella dice, yo te la voy a cubrir abierta, pero no con la parocopía. Pero ¿cuál es la diferencia entre abierta y la parocopía? Muy poquito, 2 mil pesos, 3 mil pesos, 4 mil pesos y te pudieran decir, págate los 4 mil pesos de diferencia. Pero te dicen, no, no te cubro nada para que tú seas quien tiene que pagarla. ¿Por qué? Porque ya tienen beneficio, además del gato administrativo, que aquí está calculado en un 10%, o sea, de todos los aportes, también la ARS recibe un 10. Pero además, todo el dinero que tú no uses, como un medicamento y en cualquier otro tipo de procedimiento que está cubierto, entonces si tú no lo uses, ya se quedan con ellos. Por eso te voy a poner el ejemplo más sensible. Los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión y la diabetes están cubiertos al 100%. ¿Qué ellas hacen? Que para dártelo tienes que irte a inscribir a un programa, pero tienes que venir de Pedernal e inscribirte a un programa. Como la gente ni lo conoce, pero tampoco tendrá todo el tiempo para irse a inscribir y hacer una fila, hacer una cita, las ARS se quedan con el dinero de los medicamentos. Pero tengo entendido que las ARS te cubren al año un monto de 8 mil pesos en medicamentos, que no es que cada vez que tú vayas te van a cubrir una cantidad o un porcentaje X en medicamentos. Son 8 mil pesos de todo lo que cubra y cuando se llegó a ese tope, pues game over. Si es en hipertensión y diabetes, esos 8 mil no lo incluye. Hipertensión y diabetes está cubierto todo. Y los 8 mil pesos para otra cosa, para otro medicamento que no es hipertensión y diabetes. Pero suena bien eso. Ajá. Así suena bien. Sí, pero es así. Lo que pasa es que ellas cogen los 8 mil para cubrir hipertensión y diabetes y se roban el otro. Es como que la casa no pierde. Ajá. Entonces, o sea, en vez del consejo exigirle o la DIDA o la Cisarrida exigirle que hipertensión y diabetes se lo cubra a la gente, el 100 por ciento, cuando digo el 100 por ciento, lo que quiero decir es que es el 70, pero ilimitado. No, no es como ahora que te dicen que el 70 por ciento de los 8 mil pesos. Esos 8 mil pesos están consignados para otro tipo de gasto en medicamento. Pero hipertensión y diabetes tienen que cubrirte. El 70 por ciento durante todo el año de todo lo que tú gastes, porque está cubierto. Vámonos al tema del 30 por ciento versus el 100. Usted está planteando en su propuesta que en una categoría X de empleados se reciba no el 30, sino el 100 por ciento de sus fondos de pensiones. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, nosotros hemos dicho que hay un grupo de la población ya que tiene más de 60 años que ya no califica para la pensión. Ni consigue un empleo, ni califica para la pensión. ¿Por qué? Porque para calificar para una pensión requerirá el 2033 y ya esa persona va a estar viva. ¿Qué han hecho la FP? La FP lograron en la reforma que hizo el gobierno anterior cambiar la ley, porque la ley lo que decía era que si usted no calificaba durante 25 años cotizando, a usted se le devolvería el dinero. Y ellos lo que hicieron fue que te lo devuelvan, pero chele a chele, como dice en el campo mío, prorrateado. Entonces ¿qué te calculan? Todas las investigaciones que hemos hecho es que te calculan una expectativa de vida de 100 años y 103 años. De tal manera que tú tienes 3 millones de pesos ahorrados, tú lo depositaría hoy en un banco cualquiera, el que tú quieras lo deposita. Y vamos a suponer que tú consigues una tasa de un 6 con 3 millones, tú estarías hablando de 180 mil pesos. 180 mil pesos tú lo divides entre dos y te tocan 16 mil pesos. La FP te dan ahora mismo 10 mil pesos por tres millones. ¿Por qué? Porque prorratearon la expectativa de vida y te obligaron, obligaron a la persona a recibir ese dinero peso a peso, no como se hizo en los primeros años. Por eso tú ves que en los primeros años del sistema a la persona se le devolvió todo el dinero. Y tú busca en el informe que hace la superintendencia de pensiones y dice devolución del dinero, tanto. Ahora nada más te lo devuelven si tú no calificas ni para la pensión mínima. Ok, vamos a hacer una síntesis. Esto está hablando de que las personas que tienen ya 60 años y que no están trabajando, pero que tienen un dinero acumulado, hay que entregarles la totalidad de ese dinero de un fuetazo. Así es. Pero además está planteando que antes se hacía así y que si hoy día ya no es, ya no se sigue esa práctica, es porque esas mismas ARS se las ingeniaron para cambiar las reglas de juego con el apoyo del gobierno y la Cisalril. Así fue, el gobierno pasado hizo una modificación. ¿Cuál de los dos? ¿Danilo Lonero? El de Danilo, que tuvo dos aspectos, uno aumentar la pensión a 1.2 fija del fondo y dos cambiar la regla de juego, que quiere decir que si tú eres un, por ejemplo, yo soy médico, yo mis ingresos son, vamos a suponer, 100 mil pesos y yo tengo un ahorro de 3 millones de pesos, pero pago una casa, cogí un préstamo. Resulta que ahora yo pago con ese préstamo porque yo ganaba 100 mil, 20 mil pesos, 25 mil pesos, pero ahora cuando me cancelan, yo nada más recibo 10 mil pesos y yo con esos 3 millones puedo pagar las casas y me gano más porque yo me ahorraría 20 mil pesos todos los meses. Es decir, hoy en día no hay ninguna justificación para que el Congreso no retome el camino que decía la ley, que si usted no le van a dar una pensión, devuélvale el dinero a la persona y el que tenga poco, pues montará una unidad productiva para vivir y el que tenga mucho, pues si tiene una deuda, la pagará o podrá instalar un negocio con el cual pueda generar ingreso superior a lo que la FP está entregando. Pero esa propuesta que usted está planteando aquí, la ha escalado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la de Senado, se le ha hecho llegar al presidente o es una propuesta que de hecho, lamento escuchar que antes era así y ya no lo es, pero en este instante está solo en su entorno, no se ha escalado. Bueno, tú sabes que toda propuesta primero tiene que tener, porque ese Congreso responde a los intereses de la ARS y de la FP, para tú lograr que una propuesta tenga cabida en un Congreso controlado por la ARS y la FP, tú obligatoriamente tienes que crear una expectativa. Inclusive el 30% que casi todo el mundo está de acuerdo, todavía anda. Y tú viste ayer que decía hace dos o tres días que la mandaron a una comisión bicameral, todavía dando vueltas cuando hay países como Chile que ya han hecho cuatro entregas. Países como el Perú han hecho dos entregas de los fondos, porque ya ese sistema se sabe que no es un sistema de pensión, que es un sistema de ahorro. Y si usted no está trabajando y tiene dinero ahorrado, usted no puede morir de hambre con dinero guardado. Ya lo que tiene que hacer es entregarse. Muy buen punto ese último. O sea, gente muriendo de hambre, pero que tiene una plata ahí, qué sé yo, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Y a mí particularmente lo que me da es ver cómo, digamos, irónicamente, se tiene mucha precaución a la hora de preservar ese dinero. No, no, déjenlo ahí, no lo toquen. Porque ese es el sistema. Están los bancos, mucha consideración. Pero en esa misma línea no se deja ver la más mínima consideración hacia el propietario de ese dinero. Así es, por eso es que es mentira y que son, que el trabajador es dueño de la cuenta. Pues si soy dueño de la cuenta, dame mi dinero, que yo lo quiero, porque es mío y ya no estoy trabajando y ya no van a dar empleo. Entonces, entrégame el dinero o dame una parte del dinero, porque lo que tú me ofreciste no lo voy a alcanzar nunca. Entonces, yo quiero el dinero para yo hacer algo con este dinero. Como digo, puede ser montar una unidad económica y hay mucha gente que está pagando más de alquiler de casa, que está pagando más de una hipoteca que lo que le está dando la AFP. Entonces, que se lo entreguen para que la gente mejore sus condiciones de vida, porque es la propietaria y ya no le interesa que la AFP siga administrando su dinero. Doctor, gracias por, digamos, ampliar un poco el espectro. Yo diría que en el ámbito humano de este tema, porque los ejemplos que ha planteado son muy cotidianos, pero yo particularmente desconocía, debo decirlo en la cámara, yo desconocía que cuando ya tú no estabas cotizando, a ti la ley ordenaba que se te entregue tu dinero de un fuetazo. Y escuchar que las AFP intervinieron para cambiar eso y hacer que sea, como usted dice, peso a peso, me parece, escuchar eso me parece un panorama simplemente execrable. No sé en verdad si esto puede cambiar y si al menos esa modalidad puede volver a ser como antes, para que entonces se dé lo que usted dice, que le entreguen el 100% a cada uno de los dominicanos que cotizan en el sistema de los fondos de pensiones. Ojalá, y lo que usted plantea, lo escuche el presidente. ¡Gracias!